¿Qué pasa con Carlos Núñez? En los momentos de Racing en relación a presencias de entrenamientos, esto te digo, manifestado por miembros de la comisión directiva y también por alguien del cuerpo técnico. A mí me dicen que esa intención que tenían tan sobresaliente de extender el vínculo de Carlos Núñez para todo 2016, teniendo en cuenta que esta historia se vencía en este año y que no pudieron aprovecharlo porque se lesionó, ya no es tan así, ya no hay tanta importancia en renovar este vínculo. O sea que esas cuestiones extrafutolíticas hacen que, por ahí no tanto a la dirigencia, porque estas decisiones a mí se me hacen que pasan más por Coca, que es el que lo tiene día a día. Coca le bajó el pulgar. Le bajó el pulgar, pero ¿por qué? ¿Faltan los entrenamientos? Sí. ¿Cuánto hace que no va el entrenamiento de Racing? Puede entrenarse, ya tengo que decir. Él tiene que hacer, Juan Pablo, trabajo aquí en cirugía, pero se ha tomado una semanita sin avisarse de Uruguay y ese tipo de cuestiones. ¿Cómo una semanita en la alta competencia esto? No está competiendo, está lesionado. Yo me perdí algo, yo me había quedado en que Racing estaba a punto de asegurarlo mediante charla con el dirigente de Peñarol, porque él está a préstamo, Juan Pablo, y en el medio que hubo. O sea, entre eso, entre esa tranquilidad futuro y esta situación ahora, ¿qué hay? ¿Qué hay? Y no lo pudieron ubicar. Después retornó, tuvo alguna conversación para que esta historia se ponga en orden, y por lo que yo pude averiguar, esto me lo dijo alguien muy importante de Racing, hubo otras faltas a otro entrenamiento, por lo menos hubo una falta más. Y esto no cayó del todo bien. Entonces, el ansia que había por negociarlo, ahora va a centrar a algunos en duda porque están pidiendo más profesionalismo por parte de un jugador que, yo insisto, cautivó mucho a la gente de Racing y ha tenido notables rendimientos cuando le tocó ingresar. Pero, en el periodo de la recuperación, muchos dentro de Racing no ven que esta sea, a ver, en lo físico sí, pero en lo que tiene que ver con las presencias, no es lo más prolija que en algún momento se pensó. Gracias. 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 Gracias.